Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Kahn Yaman ha causado revuelo en sus redes sociales y entre sus fans al compartir una confesión inesperada que ha dejado a todos sorprendidos y, al mismo tiempo, intrigados. Aunque el actor es conocido por su carisma y atractivo, no suele hablar de sus sentimientos personales de manera abierta, lo que ha hecho que esta revelación sea aún más impactante. Durante una reciente entrevista, el actor compartió una serie de pensamientos y emociones sobre su vida personal, dejando entrever que está atravesando un momento especial y, según sus palabras, profundamente emocionante. La noticia ha encendido las redes, y sus seguidores han reaccionado con entusiasmo, compartiendo mensajes de apoyo y emoción por esta faceta más vulnerable de Kahn. A lo largo de su carrera, el actor turco ha sido muy reservado sobre su vida sentimental, lo que ha despertado múltiples especulaciones sobre su situación amorosa. Esta reciente declaración, sin embargo, deja entrever una nueva faceta en la vida del actor, quien parece estar decidido a vivir sus emociones de una forma más genuina y auténtica. Yaman explicó que esta etapa de su vida ha sido transformadora, y aunque evitó mencionar nombres específicos, se mostró abiertamente emocionado al describir cómo esta experiencia lo ha llenado de vitalidad y felicidad. «Es algo que no esperaba sentir de esta manera, pero realmente me ha transformado», confesó Kahn con una sonrisa que reflejaba la sinceridad de sus palabras. La declaración del actor no sólo ha desatado especulaciones sobre quién podría ser la persona que ha capturado su corazón, sino que también ha generado una avalancha de comentarios sobre la importancia de la autenticidad y el amor en la vida de las personas. A lo largo de la entrevista, el actor dejó entrever que, aunque está acostumbrado a ser el centro de atención, esta vez su enfoque no es la fama ni el éxito, sino más bien una conexión personal profunda que lo ha llevado a cuestionarse sobre sus verdaderas prioridades. Al hablar sobre este amor que le ha dado una nueva perspectiva, Kahn dejó claro que, para él, el amor es una fuerza capaz de redefinir el rumbo de la vida, y que actualmente siente una paz y una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Los seguidores de Kahn Yaman se han apresurado a mostrar su apoyo, publicando mensajes llenos de admiración y buenos deseos para el actor. Muchos de ellos han señalado que esta declaración sincera es un recordatorio de que, a pesar de su fama y éxito, Kahn sigue siendo una persona que valora los aspectos más profundos y significativos de la vida. Además, algunos seguidores han especulado sobre la identidad de esta persona especial que ha llegado a su vida, mientras que otros prefieren celebrar el hecho de que Kahn haya encontrado la felicidad. El actor continuó expresando cómo esta etapa ha impactado su vida en todos los sentidos, incluso en su manera de actuar y trabajar. Comentó que cada vez le es más importante mantenerse fiel a sí mismo y a sus emociones, y que este amor le ha brindado una inspiración renovada para enfrentar sus proyectos con un enfoque más auténtico. No es sólo una cuestión de estar enamorado, es como si todo a mi alrededor cobrara un nuevo sentido, y eso es algo que aprecio enormemente, señaló el actor. Kahn Yaman ha sido un ícono en la industria del entretenimiento, y su carrera ha sido testigo de grandes éxitos tanto en Turquía como en el extranjero. Sin embargo, esta confesión ha permitido que sus fans y el público vean una faceta diferente de él, una en la que la fama y la popularidad pasan a un segundo plano para dar lugar a un enfoque más centrado en las emociones personales y en el crecimiento interior. Su revelación ha dejado claro que el actor no sólo es una figura pública, sino también una persona con deseos y necesidades profundas que busca el amor y la estabilidad emocional. Al ser cuestionado sobre cómo este amor ha influido en su vida profesional, Yaman no dudó en afirmar que este sentimiento le ha dado una energía positiva que se ha reflejado en su manera de ver el mundo. Es algo que ha cambiado todo para mí. Desde que siento esto, cada día es como una nueva oportunidad para vivir plenamente, sin reservas ni miedos, explicó. Aunque los detalles específicos siguen siendo un misterio, la sinceridad con la que habló sobre esta etapa personal ha sido suficiente para emocionar a todos aquellos que lo siguen de cerca. Además, el actor aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de ser honesto con uno mismo y de permitir que los sentimientos fluyan sin temor a las opiniones externas. Según Kant, esta filosofía de vida es la que le ha permitido disfrutar de esta relación de una manera mucho más libre y genuina. Quiero vivir cada instante de esta experiencia sin la necesidad de esconder mis emociones, compartió, subrayando que este es un momento especial y único en su vida. La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar, y miles de personas han comentado en sus redes sociales, deseándole lo mejor en esta etapa. Muchos destacan que esta confesión muestra a un Kant yaman que se está abriendo emocionalmente y que está dispuesto a compartir con sus fans una parte más íntima de su vida. Sin lugar a dudas, esta declaración ha creado un vínculo aún más fuerte entre el actor y su público, que valora su sinceridad y su capacidad para conectar a través de sus palabras. En los próximos meses, se espera que Kant yaman continúe sorprendiendo a su audiencia con nuevos proyectos y desafíos, y, posiblemente, con más revelaciones sobre su vida personal. Este amor, que ha descrito como algo maravilloso y transformador, parece haber llegado para quedarse y para brindar al actor una base sólida sobre la cual construir su futuro tanto personal como profesional. Para muchos, Kant yaman es un ejemplo de éxito y determinación, pero esta vez ha demostrado que también es capaz de ser vulnerable y de expresar sus emociones sin reservas. Los fanáticos esperan ansiosos más detalles sobre este aspecto de su vida, pero, al mismo tiempo, respetan su decisión de mantener algunos aspectos en privado. En un mundo donde la fama puede imponer barreras, Kant yaman ha demostrado que es posible ser una figura pública y, al mismo tiempo, mantener una conexión genuina con uno mismo y con los demás. Su declaración ha sido una prueba de que, al final del día, el amor y la autenticidad son lo que realmente importa. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video